De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Avanzando, 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 avanzando con el Espíritu Santo de la mano Y de la otra mano, la mamita virgen pues, que nos va cubriendo con su manto Para ayudarnos, para darnos la luz, para darnos la fuerza Para que nada nos toque que no sea el Señor Exacto Bueno, y seguimos con nuestro librito Muchas personas me han dicho que bueno, me ha ayudado Ah, que bien pues Así que mira lo que nos dice hoy día Preparémonos La vanidad y el orgullo son causa de muchas tristezas Y alejan la alegría del Espíritu Santo Por eso, cuando vemos que el orgullo quiere apoderarse de nuestro interior Es bueno que nos detengamos a preguntarnos con sinceridad ¿Es tan importante que me alaben o me critiquen? ¿Acaso soy el centro del universo? Es mejor pedirle todos los días al Espíritu Santo que nos libere del orgullo Y de la vanidad que no sirven para nada No vale la pena darle importancia a los reconocimientos ajenos Se los lleva el viento y no nos dejan nada No nos dejan nada Y nosotros vivimos esperando el reconocimiento Vivimos esperando una palabra Que nos alaben por lo que hemos hecho Pero cuando nos retan O cuando nos dicen algo por lo que hicimos mal No nos gusta Nos gusta que solo nos alaben por lo bueno Está bien, podría ser Pero si no nos alaban y no nos reconocen El Señor te alaba, el Señor te reconoce Y eso es lo que vale Pero si pedimos tanto una cosa de que me alaben Bueno, también de gracias Cuando me dan una corrección fraterna Cuando me tiran la orejita Porque me están ayudando a ser mejor Y nosotros no, queremos que nos golpeen el hombro Nomás para decirnos lo bueno que hemos hecho Lo linda que somos Pero no cuando Está fea nuestra almita Bueno, y seguimos con los hechos De los apóstoles Que el Espíritu Santo nos sigue iluminando Porque cuando leemos su palabra Es porque Porque nos va a llenar de su espíritu Para que podamos entenderla y hacer la vida Y mira En Hechos 5 Estamos viendo cuando tomaron preso a los apóstoles Estamos viendo lo primero Que no lo pasaron nada de bien Y no se fueron para su casa Porque era mucho sacrificio No, siguieron Y mira Lo que dice en Hechos 5, 18 Detuvieron a los apóstoles Y lo metieron en la cárcel pública Pero el ángel del Señor Abrió por la noche La puerta de la cárcel Lo sacó y les dijo Vayan Preséntense en el templo Y anuncien al pueblo Todo lo referente a este estilo de vida Palabra del Señor Detuvieron Estaban en la cárcel Hermanos, hermanos, queridos ¿Qué podemos sacar de aquí? Tú y yo estamos en la cárcel Estamos encarcelados Encadenados Como decía el libro A nuestro orgullo A nuestra soberbia A nuestra violencia A nuestro egoísmo A nuestra falta de perdón A nuestra impaciencia A nuestra negatividad A todo eso estamos atados Estamos presos En Satanás Él nos tiene dueños Apresados Pero ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que la gente? Ora 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 Y va El Señor Acude Manda al ángel Para que le desaste Y lo saque fuera Y también La oración Por eso tu oración De intercesión Hoy día Es fundamental ¿Para qué? Para desatar Las ataduras Y sacar de las cárceles A todos los nuestros Que están ahí Encerrados Y no saben Y ojalá mucha gente Ore por nosotros también Yo pido mucha oración De ustedes Por mí Para que el Señor Me ayude Y desate Todo lo que nos corresponde ¿Para qué? Y dice Después que lo sacó De la cárcel No le dice Váyanse a jugar Váyanse a su casa A dormir Vayan Preséntense En el templo Y anuncien Al pueblo Todo lo referente Al estilo de vida Del Señor O sea Nos desata De todos nuestros Errores Pero para qué Para que yo sea mejor Y me vuelva el orgullo De hoy Que estoy bien Que soy buena No Para que tú Eso mismo Que hicieron contigo Que te sacaron Las cadenas Tú vayas Y ayudes A los demás Así que Digámosle al Señor Aquí estoy Señor Dispuesto a hacer Tu voluntad Y llevar tu palabra A todos los que la necesitan De todos los que la necesitan De todos los que la necesitan Oh mi Señor Digno lo soy De que entres De que entres Me sanarás Más una de tus palabras Me sanarás Me sanarán A todos los que la necesitan Oh, mi Señor, digno no soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará.